¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ¿tú sabes quién soy ya? Levanten su copa y brinden conmigo El que ha luchado por lo suyo, igualito que yo Yo soy esa la que por lo suyo se fajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y ahora tú el que se dobló, sé que se está lamentando Y ahora tú el que se dobló, mi progreso del hijito está mirando Yo soy esa la que por lo suyo se fajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y ahora tú el que se dobló, sé que se está lamentando Y ahora tú el que se dobló, mi progreso del hijito está mirando Mientras yo viva, van a tener que ver mi buena vida No menciona tu mala vibra, ama a tu prójimo, dice la vibra Mientras yo viva, van a tener que ver mi buena vida No menciona tu mala vibra, ama a tu prójimo, dice la vibra Yeah, anoche de la vibra